Marisa, piénsalo. Nicole necesita un papá como Marcelo y tú mereces tener un hombre como él. Perdón, pero eso es algo que solamente yo tengo que decidir. Por supuesto, mi amor, pero es mi deber como madre decirte las cosas y yo pienso que te estás equivocando. Marcelo es un hombre maravilloso que te quiere. ¿Cómo puede saber eso, mamá? Bueno, hija, es que aquí la única que no se quiere dar cuenta eres tú. Hija, date una oportunidad con Marcelo. Deja de perder tiempo con otras personas que no valen porque la vida es el amor rápido. Perdóname, mamá, pero yo elijo con quién pierdo mi tiempo. Está bien. Lo único que yo te voy a pedir, hija, es que pienses en Nicole. No le negues la posibilidad de tener una familia. Al menos deberías intentarlo. Por mí puede usted pensar lo que se le dé la gana. Si yo solamente soy el chofer del transporte escolar y lo único que me importa es hacer mi trabajo bien y no meterme en ninguna bronca. Entonces, ¿por qué te entrometes y te vas a casar, no? Claro. Mire, no tengo por qué darle explicaciones. ¿Quién se cree para venir aquí a mi casa a cuestionarme de qué hago y a decirme que me tengo que alejar de la señora Marisa? Vamos a dejarnos de cuentos, Miki. He visto cómo la miras y sé muy bien que ella te gusta. Bueno, ¿y usted es un familiar de la señora Marisa? ¿Es un novio o qué? ¿O cómo? ¿Por qué viene a hacerte atritos? Eh, no, pero hasta donde tengo entendido tú te vas a casar pronto y no se vale que le hagas eso a tu prometida. Eso es asunto mío. Por favor, váyase. Sí, por favor. Arregle sus problemas, hable con un psiquiatra, hable con la señora Marisa, con quien quiera, pero a mí déjeme en paz. ¿Un psiquiatra? ¿Qué tontería? Créeme que no estoy loco y tampoco soy el único que le importa esto. Tu novia, Jenny, apenas habló conmigo y ella fue la que me avisó lo que estaba pasando. No se vale que juegues con la gente, Miki. Váyase de mi casa. Será mejor que te alejes de Marisa. Y es en serio. ¿Qué? ¿Qué te dije? Mamá, por favor. Me decepcionaste mucho. Te caíste del pedestal en donde yo te tenía. Mésita, ¿qué me estás queriendo decir? Que ya no voy a seguir contigo, Amanda. Lo nuestro. Se acabó. Bruno, ¿qué haces aquí? ¿Puedo pasar? Pasa. Gracias. ¿Qué pasa? Leslie, mira. No quiero que pienses que soy un imbécil por venir así, pero te juro que no puedo evitarlo. Lo que pasa es que Estado piensa y piensa en el beso que nos dimos y la neta es que... Bruno, Bruno. Ese beso, si nos lo dimos, es porque es una tradición en la escuela en donde los reyes se besan y tú mismo lo dijiste. Bueno, pero yo lo dije de dientes para afuera, nada más. Bruno. Para mí fue mucho más que eso. Leslie, cuando te besé, me di cuenta que ya... ya no puedo seguirme callando lo que siento por ti. cantas. Y aunque lucho por no pensar en ti, de verdad, te puedo sacar de mi cabeza. Sí. Sé muy bien de lo que hablas. ¿No quieres contarme? Mira, Bruno, yo tengo a mi novio y créeme que no fue nada fácil olvidarte. ¿Me olvidaste? Sí. ¿Estás segura? Sí. Y si yo pude, tú también vas a poder. Bueno, ¿y si te digo que yo soy el que no quiero? No vengas ya a mi casa a decirme estas cosas. Ok. Nada más dime una cosa. ¿Todavía te gustó? Solamente no quiero tener problemas. Ya, en serio, no me busques más. Tú ya no me gustas. Y si volví contigo es porque de verdad lo amo y lo quiero y quiero estar con él. Ok. Órale, Eva. Perdóname. No. Perdóname tú a mí por haber venido a molestarte, pero, pues, quería intentarlo. Me lo dejaste muy claro ya, no te preocupes. Bye. Marcelo, de verdad no quiero lastimarte, pero mi vida hasta ahora ha sido muy buena. Es la vida que yo elegí, mi hija y yo, y no hay nada que me importe más en esta vida. Entiéndeme. Ok, sí, pero ahora entiéndeme tú que mi mundo cambió en el momento que me enteré que soy papá. Tú no puedes pretender que todo siga igual. Claro que no. Por eso no me regresé a Villahermosa. Mira, yo te voy a ayudar, Nicole. Yo quiero que ella tenga un papá como ella siempre lo ha soñado, pero yo no soy parte del paquete. ¿Por qué? ¿Por qué te cierras a tratar? Porque ya sufrí mucho cuando me dejaste. No lo superé. Te olvidé, ¿no? No estoy enamorada de ti. No... No siento nada, Marcelo. Muy bien. Yo voy a luchar por ti. Nadie dijo que iba a ser fácil. Tú eres una mujer muy joven. Tenemos un mundo y toda una vida por delante. Además, tú siempre fuiste la mujer con la que yo he soñado. Y voy a luchar por ti. Ya, Miki, por favor. Contéstame. Es cierto que que con la señora Marisa... No sé, me confundí. Digo, perdón que te lo diga así. Todo fue por la ratoncita. No es que... no es que le eche la culpa a ella, pues, pero es que por eso es que me acerqué un poco más a su mamá. Y, pues, sí. Lo reconozco. Es una mujer bonita. Y se me fueron los ojos. ¿También se te fue el corazón por otro lado? Me di cuenta de lo que estaba pasando y... y por eso es que ahora va a haber distancia. Ya. Todo va a cambiar. Ella y yo quedamos en que... pues, en que así iba a ser. Nos pusimos de acuerdo en eso. Se pusieron de acuerdo. Mira, Jenny, hay cosas que uno no puede controlar, ¿sabes? Yo, yo sabía. Lo sabía perfectamente. Sabía que esto no estaba pasando solamente porque eras buena persona. Sabía que algo había ahí. Sé que me equivoqué. Sí, lo reconozco. Me equivoqué. Debí haberte hecho caso. ¿Y sabes qué? Me fui encariñando de esa niña y entre viaje y viaje miré para otro lado y me confundí con algo que no tiene nada que ver? Por la vieja esa. ¿Ella no tiene nada que ver contigo? Lo sé, no. Lo sé, yo lo sé, pero, ¿sabes? No, yo no lo digas. Dime que ya se terminó. Ya se terminó. No había nada, ni siquiera, ya. Lo más importante para mí eres tú. ¡Nicky! ¿Por qué no lo pensé antes? ¿Nicky? ¡Claro! Y no me mires así que tú ya le pediste algo parecido cuando le dijiste que se hiciera pasar por tu novio. Ah, y no solo eso. ¿Le dijiste que se hiciera pasar por el papá de Nicole también? Ay, ya, ni me lo recuerdes porque fue una gran estúpidez. Pero en su momento te sirvió, ¿no? Ay, a mí me parece genial. ¿Tampoco no? Él y yo haríamos bien bonita pareja. Pues, perdóname, Lorenza, pero yo no creo que eso funcione. Sí, tienes razón. Pues, ya muchos te vieron con él y no creerían que ahora Micky anda conmigo. Además, no le puedo hacer eso a Jenny porque ya se van a casar y por lo que me han dicho, ambos están muy enamorados. ¡Dios premios! Me niego a perderte jamás nunca a verte me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó es que me niego a perderte a más nunca a verte me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Gracias por ver el video.